La historia comienza con Yutong siendo abofeteada por su madrastra, dado que la mujer va a enviarla a entretener a un hombre en lugar de su hermana Gukian, ella se niega a ir rotundamente, por lo que las mujeres le avisan que en caso de no hacerlo, se van a encargar de que la cirugía de la madre de Yutong salga mal y ésta fallezca. La chica pregunta la razón de hacerle esto, las mujeres confiesan que es porque quieren deshacerse de ella, debido a que pronto Gukian va a conocer a un importante hombre de negocios y Yutong puede llegar a ser un obstáculo en su camino. La hacen beber un líquido adulterado, con el cual será muy obediente con el hombre que conocerá, aún así. Yutong logra escapar del extraño y con dificultad entra a la habitación de un extraño, el cual resultó ser Ling, el hombre que Gukian debía seducir y por tanto también había puesto algo en su bebida momentos atrás, por lo que estaba deseando. Desesperadamente pasar la noche con alguien, y ese alguien se convirtió en Yutong. Al despertar, ella se va enseguida al hospital, ya que le había pasado algo a su madre. Al llegar, le avisan que su madre ya ha fallecido, y poco después la llaman, avisándole que deberá irse del país, dado que se ha metido en graves problemas con su madrastra. Al mismo tiempo, Ling pide que investiguen al culpable de ponerlo así, y a la mujer que pasó la noche con él. Cinco años después, Yutong vuelve al país con sus mellizos, al mismo tiempo. Ling sigue buscando a la mujer con la que pasó la noche ese día, pero solo logra encontrar que ha vuelto al país. Su búsqueda es interrumpida por su madre, quien comienza a quejarse con él. Debido a que han pasado cinco años desde que está comprometido con Gukian, y siempre pospone la boda, Ling sigue negándose a casarse con aquella mujer, sin embargo, su madre le avisa que ya tiene todos los preparativos, y se presenta temprano al lugar donde será su boda. Yutong se va a atender un negocio, el hermano comienza a contarle a la hermana, que ha investigado algunas cosas, y ahora sabe quién es su padre, y que éste va a casarse pronto, por lo que deben detenerlo de alguna forma. A los niños se les ocurre ir a buscar el auto del hombre y rayarlo, dado que así no podrá ir al lugar donde será su boda, son descubiertos en el acto, Ling no los regaña, puesto que le dieron ternura, y en cambio le pide a su guardaespaldas que los lleve a casa, no sin antes decirles, que no deben de llamar a un extraño papá, porque puede ser muy peligroso. Los niños se las ingenian, para llegar al lugar donde sería la boda de Ling, con Gukian, e interrumpen esta misma. Todos se sorprenden por esto, más la madre del hombre, puesto que los niños son iguales a Ling de pequeño, y está segura que son parte de la familia, es por esto que pide que investiguen sobre esto rápidamente. Pronto aparece Yutong, la cual había sido informada momentos antes, donde es que se encontraban sus hijos, y fue a buscarlos, ahí se da cuenta de lo que está pasando, Ling. Enseguida la reconoce como la mujer que había estado buscando, y anuncia que ella es en verdad con quien. Quiere casarse, y no Gukian, quien le recuerda al hombre que hay un contrato de por medio, éste. Le avisa, que va a pagarle 100 veces la compensación. Sin embargo, Yutong dice que eso no va a ser necesario, pues la persona con quien Ling se debía casar originalmente era ella, y no Gukian. La madrastra intenta demostrar que no es así, sin embargo, nada sale como lo espera, puesto que Yutong guardaba algo que demostraba, que ella en realidad es quien debe casarse con Ling, puesto que tiene una pulsera que la madre del hombre le dio a su padre, para concretar el matrimonio entre las familias, además que poco después se comprueba que los hijos de Yutong también son hijos de Ling. Las malas mujeres son echadas, puesto que estaban poniéndose muy molestas e insistentes con el tema. Ling planea reanudar la boda, pero esta vez con Yutong, ésta declina a su oferta, y poco después termina aceptando gracias a la insistencia de sus hijos y suegra, ya que los primeros querían un padre de verdad, y la madre de Ling le ofreció una muy buena vida a ella y sus hijos, debido a que en la familia hace 10 años no nacían bebés hasta ese momento, lo que significa que ha roto la maldición de la infertilidad para la familia. Pronto ella se muda con Ling, al preguntarle dónde es que va a dormir, él responde que en la mejor habitación a su lado, su conversación es interrumpida, ya que ha ocurrido algo en la empresa de Yutong, y debe ir a resolverlo enseguida. Ella es acompañada por su esposo, y al llegar es informada que alguien está intentando arruinar su imagen, puesto que varios diseños de ropa que ha hecho, se han confirmado como plagio, lo cual no puede ser posible, debido a que aquellas fueron diseñadas por ella en la universidad, y el cuaderno que tiene los bocetos están en su antigua casa. Rápidamente se da cuenta quién ha sido el culpable de esto, pues Gukian tiene acceso a aquel cuaderno, ya que sigue viviendo en aquella casa, por lo que planea una forma de arreglarlo. Al salir, los reporteros la esperan, pues también habían filtrado un vídeo íntimo de Yutong, sin embargo, ésta niega todo, hasta que se ha probado en que en verdad es ella. Los reporteros preguntan qué hace al lado de Ling, debido a que éste mueve todo el dinero de la ciudad, él les avisa que son esposos, y va a darles una lección a todos aquellos que molesten a su esposa. Sus hijos se enteran de lo ocurrido, e intentan consolarla, ella les pide que no se preocupen por eso. Esto no detiene a los chicos de buscar una forma de intentar ayudarla. Yutong habla con su esposo sobre cómo resolver el asunto, ella cree que ya no tiene solución, hasta que Ling pregunta si es que su manuscrito no tiene alguna seña en particular en sus diseños, la chica le cuenta que es así, por lo que el CEO le avisa que va a convocar una rueda de prensa al día siguiente, y Yutong debe convencer a Gukian de asistir, para así exponerla frente a todos. Es así como las hermanas se reúnen, Gukian se niega a ir a la conferencia, mientras se burla de Yutong por haberle robado sus diseños, ésta logra convencerla de ir con psicología inversa, ya que Gukian no soporta que Yutong tenga la vida que ella siempre quiso. Le cuenta su esposo sobre esto, él se pone feliz por Yutong y comienza a coquetearle, lo que termina por avergonzar la mucho, por lo que se va. El día de la conferencia llega, pronto son interrumpidos por Gukian, quien llevó el manuscrito al lugar, diciendo que Yutong la había plagiado, y a pesar de que ésta mostrara un audio, donde Gukian admitía haberle robado el manuscrito, los reporteros no pueden creerle del todo, hasta que Yutong le pide a su hermana, que demuestre de alguna forma que aquellos diseños son suyos, Gukian no puede hacerlo, y termina siendo avergonzada por Yutong, puesto que muestra una dedicatoria que le hizo a su madre en uno de los diseños, además que tenía una forma característica de firmar sus diseños. Aún siendo expuesta, Gukian quiere seguir molestando a su hermana, pero ahora con el video íntimo, pronto aparecen sus hijos junto a la abuela, y el niño demuestra que solo se trataba de un montaje, y traen al hombre que hizo aquel trabajo. Como ya no tiene forma de salvarse, le ruega a Lin que la deje ir, dado que éste le avisó que dejaría a su familia en la ruina, debido a que ya se ha enterado, que también fue la responsable de adulterar su bebida hace 5 años atrás. En casa, ella le agradece por su ayuda, Lin dice que no es nada, dado que es su esposo, esto la vergüenza, y poco después vuelve a avergonzarse, ya que su suegra le dio un valioso brazalete para que asistiera a una fiesta, y Lin dijo que esperaba que nunca se quite ese collar, ya que quiere que su amor sea para siempre, lo cual la sonroja. Su suegra le avisa, que pronto habrá una fiesta a la que debe acudir junto a su esposo, pues un importante accionista irá junto a su hija. En la cena, conocen al hombre, quien le dice a su hija Bai Lian, que ya no puede decir más que Lin es su esposo, porque ahora se ha casado con alguien más, Bai Lian se queja de esto, puesto que cree que se ha casado con una mujer divorciada, por los hijos que tiene. Lin le pide que respete a su esposa, además le aclara que esos hijos son suyos. Yutong tampoco se deja intimidar, y le avisa a la mujer que fue el mismo Lin, quien le pidió que se casaran, y a pesar de haberlo dudado, terminó aceptando, y es así como se han casado. Esto enfurece a Bai Lian, puesto que sigue creyendo que Yutong es una cualquiera, que no merece a Lin, es por esto, que una vez que su esposo se va con el padre de la mujer, esta comienza a molestarla, y también molesta a sus hijos, nadie en la familia se deja intimidar, y comienzan a decirle sus verdades a la mujer, aunque Bai Lian intentó lastimar a Yutong por una importante joya, que usaba de la familia de su esposo. Por suerte aparece su suegra, y la defiende de la mala mujer, le avisa a esta que va a contarle a su padre todo lo que ha hecho, y es así como el hombre regaña fuertemente a su hija, puesto que esta sigue comportándose muy mal, a pesar de haberla mandado al extranjero para que corrigiera su comportamiento, por lo que va a mandarla a una empresa, para que sepa lo que realmente es trabajar. Bai Lian es enviada a la empresa de Yutong, e intenta intimidar a esta con su tío que trabaja ahí, al cual hace pasar por el presidente de la empresa, sin saber que Yutong en realidad es el presidente de esa empresa. El hombre intenta intimidar a Yutong, diciendo que en caso de no hacerle un buen proyecto, va a despedirla y dejar en su lugar a Bai Lian. Ella deja que sigan su juego, para después enseñarles una lección. A pesar de la gran carga de trabajo que tiene, Yutong se siente muy feliz de ser productiva. Sin embargo, Lin se pregunta por qué su esposa tarda tanto en el trabajo, hasta que es avisado que está haciendo horas extras, lo cual lo desconcierta, pues como CEO de la empresa no debería trabajar horas extras. Él va a dejarle comida junto a sus hijos, Lin la alimenta por su cuenta, y pregunta por qué está haciendo horas extras. Yutong le cuenta todo lo sucedido con Bai Lian, y cómo planea echarla de la empresa. Lin está de acuerdo con su esposa, le da de comer en la boca, porque es su amada y debe cuidarla. Le pide que vaya a descansar, ya que él va a encargarse del resto. Es así como Lin le ayuda a terminar parte del trabajo. Por la mañana, Bai Lian se pone celosa de Yutong, dado que ya ha terminado su trabajo, y Bai Lian no, por lo que aprovecha cuando ésta se va, para robar la información de la computadora a Yutong. En la presentación del proyecto, el mismo Lin se presenta como jurado, ya que él es el presidente de un grupo, al que pertenece la empresa de Yutong. Bai Lian presenta muy bien su proyecto, e incluso recibe elogios, al ser el turno de Yutong. Ella se da cuenta que su información está mal, por lo que su esposo le da la información correcta, que él mismo le había preparado, enseguida empiezan las quejas, por lo que Lin les aclara que esa información ya la tenía su esposa y solo se la ha traído por si algún inconveniente pasaba. Yutong termina su proyecto, todos están muy satisfechos con eso, puesto que fue excelente, pero el hombre que está ayudando a Bai Lian es quien comienza a acusarla de haber robado información, ya que su proyecto contenía información, que solo la presidente de la empresa y los ejecutivos podían tener y seguro está robando los datos para venderlos a otra empresa. Poco después, se dan cuenta que ella sí es la presidente de la empresa, ya que su asistente fue a llevarle unos documentos que solo el CEO principal puede firmar. Bai Lian y el hombre que le ayuda comienzan a rogarle que no los despida, ella finge dudarlo un momento, pero termina por avergonzarlos frente a todos y echarlos de ahí. Una situación similar pasa, puesto que Yutong va a ver cómo es que trabaja otra de las empresas, de la que la suya está a cargo y se infiltra como una empleada, sin saber que pronto sería tratada muy mal por una supervisora. Sus hijos fueron a buscarla, e incluso la supervisora quiso avergonzarla por esto, diciendo que era una mujer cualquiera, que seguro no sabe ni quién es el padre de sus hijos. Pronto aparece el encargado de la empresa y también la trata muy mal junto a sus hijos, sin saber que pronto aparecería Ling para hacerle saber que Yutong es su esposa y deberían respetarla. Además que esta misma los despide, haciéndole saber que sus acciones como encargado y supervisora estaban muy mal y no puede permitir que eso pase en su empresa. La supervisora planea una forma de vengarse de la mujer y la convence de ir a cenar con ella junto a sus hijos. Para pedirles una disculpa, sus hijos no quieren que vaya, puesto que creen que va a pasar algo malo. Sus sospechas se confirman, cuando la supervisora está muy insistente por hacer beber a la chica, los niños la distraen y cambian las copas, y una vez que las mujeres beben, es la supervisora quien se siente mareada, Yutong pregunta por qué ha hecho eso, ella responde que como venganza, y no importa si han cambiado las copas, puesto que un hombre va a llegar en unos instantes y va a hacerla pagar por lo que le hizo. Yutong logra esconderse antes desgracia es encontrada muy poco después, y éste comienza a decirle que se emociona más cuando se resiste, Yutong intenta zafarse, por lo que recibe una buena bofetada. Su esposo llega y salva a su amada al darse cuenta que es un importante socio quien quiere hacerle daño. Pone a éste en su lugar y rompe todos los tratos que tenían, lo que hace caer en bancarrota al desconocido, el cual planea una forma de vengarse junto a su madre. Los extraños van a la casa de Yutong, interrumpiendo una conversación que tenía con su suegra, enseguida comienzan a acusarla de estar engañando a Lin con el extraño, y muestran como prueba un video, donde supuestamente Yutong es muy cercana al extraño, su suegra no puede creer que eso sea verdad, y como no les creen, la mujer extraña abofetea a Yutong, para enseñarle una lección, esto acaba cuando sus hijos aparecen, y cuando la extraña iba a abofetearla de nuevo, Lin la detiene. Su hijo demuestra que ese video es falso, y hace que su padre les avise a los extraños, que desde ahora tendrán una gran deuda con su familia, que incluso deberán pagar en el más allá. Yutong es encerrada por unas de sus compañeras de trabajo, dado que la supervisora molesta ha vuelto, y quiere impedir que vaya a una importante junta, donde se decidirá su destino en la empresa, por suerte sus hijos van a buscarla, dado que la extrañaban mucho, y terminan por liberarla. Mientras tanto en la junta, todos presionaban a Lin para comenzar, sin embargo, este esperaba felizmente a su esposa, sin decirle a los demás inversionistas, que Yutong y él están casados. Una vez que llega la chica, todos comienzan a criticarla, pues creen que ha obtenido un importante puesto, por haberse acostado con Lin, aún así, ella presenta su proyecto exitosamente, sin saber que al terminar, sería la supervisora molesta, quien comenzaría a criticarla, y pronto los demás accionistas también lo harían, hasta que Lin les avisara que Yutong es su esposa. Yutong, harta de los insultos, despide a la supervisora definitivamente, junto a un hombre que también fue muy grosero. Una vez que las cosas se calman, Lin le pide matrimonio oficialmente a Yutong, dado que a pesar de haberse encontrado por accidente, no hay nada que lo haga más feliz que estar a su lado, y le gustaría estar así toda la eternidad, ya que quiere amarla y darle todo lo que merece. Yutong enseguida acepta, pues él siempre la ha apoyado, y espera poder amarlo de la misma manera en que la ama. Así termina esta historia.